Allá había unos árboles grandotes como de esos, de ahí se subía la gente y se aventaban al tanque de clavado. Ah, ese tanque que se ve ahí. Deja de ponerme en las gradas, ¡ahonda tú, Memo! ¿Para qué? ¿Para ventarse? Entonces, allí era donde se bañaban. Es que roncho. Era de un señor que se llamaba Carlos Vizcaíno, que vivía en Apulco. ¿Y quién se lo compró? ¿Tu bisabuelo? Un señor que le vendió el alma al diablo y le dio muchísimo dinero. Compró todo esto y él hizo todo. Él hizo todo esto y los lienzos desde Apulco hasta las higueras, para allá cruza el lienzo. ¿Dónde entramos otra vez, tío? ¿Qué estaba el pozo? Aquí, vénanse a ir allá. ¿Se aviento? No, baja por las gradas. A ver... No, se quiere aventar, pues se da un trancazo, ¿ah? ¿Dónde está, tío? Ya se quedó. Esta cal es la que hacían aquí, era. ¿Para qué? La cal sin cemento ni nada. Nomás así pegaba en la piedrida. Pura cal de la que hacían aquí, tu bisabuelo. Ahí están los pozos, los ovnos todavía. Este tanque está hondo. Sí. Quitándole toda esta tierra. Todo lo quiso desaterrar, pero ya no hubo nada. Ya, antes de como cinco mil likes de... Porque trajo unas máquinas. Entonces... Así como la de esta danza de Ola. Antes venían de estas pastorelas. Y aquí las hacían. Oye, Felipe. Entonces, estamos pensando que la cal de antes era mucho mejor que la de ahora. Sí. Ahora la de Borona es fácil. De ahora. Mira. Porque ahí está. Toda la cal que pegaron aquí le dijeron. Otro día, si quieren, vamos a ver los hornos. Ahí está el hornito. Me acuerdan cuando íbamos. Mira, vengan para acá para allá. Bueno, pues vamos a continuar viendo. ¿Y tú, mi hija? ¿Tú de quién eres hija? De tu mamá. Esa es hija de Benzelau, mi hermano. Este también. Ahí anda el otro. Vamos, qué bien, qué bien. Vamos a ver. Vamos aquí por el puro camino. Vamos rumbo al pocito. A ver, entonces había nueve casas y de aquí se abastecían de agua. Todos. A ver, vamos viendo. Vamos queriendo ser otro día. El otro día me metí aquí a esa bodoca de ladrez que cayó de ahí. Mira, eso es una bóveda grande. ¿Te da miedo rimarte y llevar? Por acá solamente. ¿O quieres que le tome yo con el celular? No, nomás está aquí. El agua. Para arriba se ve la bóvedera. Cabe, Toño, ahí parado. Ya, el cabrón no lo está escarbando. Bien, nomás. Arriba la bóveda, fíjate lo que pegaban con la cal. Huele puro... Huele a humedad. Huele a humedad. Ya está porque debe salir el agua. Pero mira, la bóveda ya hace coerción. ¿Qué cabrón no viste? Entonces, este pozo lo siguen haciendo. Lo vamos a trabajar otra vez. Aquí anda el comisariado. El papá de este muchacho es el comisariado. Ya les dio permiso de que lo trabajen. Qué bueno para que saquen agua. Y vuelve a salir, eh. Pues aquí están toda la ascendencia de Gaitán. Lo que hacían con la cal. Ah, sí, ya vi. Grabé el otro día. Ya está lleno. Que ya no se ve, Luis.